Gracias por continuar en casa con Telemundo. Hoy llegó el momento de conocer quién tuvo un buen día y quién tuvo un mal día. ¿Con quién comenzamos, Aleida? Yo tuve un buen día. Yo también. ¿No era conmigo la cosa? Bueno, tú también. Tú también cuentas. Sí, sí, sí. Estos son buenos días a todos. Hasta ahora muy buenos. Y les cuento, Jay Wheeler y Samira Zambrano contrajeron matrimonio en una ceremonia hermosa este fin de semana. Y bueno, pasaron un excelente día. ¡Claro! 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 Ellos, bueno, ya habían contraído matrimonio. De hecho, Jay Wheeler estuvo aquí y nos habló de esa etapa. Eso fue diciembre 21, pero eso fue la ceremonia civil. El sábado lo hicieron por la iglesia en Puerto Rico y la verdad es que votaron la casa por la ventana con más de 230 invitados. ¡Qué bello ese techo! Mira eso, tomando ideas. ¡Un espectáculo! ¡Apúntale, apúntale! ¡Qué espectáculo! ¡Andrés y Carlos, tomen nota! ¡Miren el techo! ¡Lo rifamos! ¡El techo aumentando! Hay que averiguar quién les hizo la boda, porque sí les quedó espectacular. Jay dice que está súper feliz, agradecido, porque se casó con la mujer de sus sueños. Él hizo en vivos, hasta presentó de varios amigos que se treparon en tarima que él no sabía que se iban a cantar. ¡Dios mío! Muy rico, muy rico. Bien duro que le respondió. Cosas que no se pueden repetir aquí, me gusta. Pero bueno, en las redes sociales busquen por ahí el comentario. Para que entiendan. Exactamente.